qué pasa familia buenos días buenas qué tal bueno por aquí empezando el día en tailandia aquí han venido a recogerme mis colegas no donde están mis colegas que no los veo pues mira aquí aquí vienen a recogerme todas las mañanas esta gente por aquí mi loco y por aquí aquella gentuza por allí vale que están haciendo de la suya todas las mañanas cuando me despierto y salgo por la puerta pues vienen a recibir menos y me acompañan me acompañan de camino para allá hoy un poco más tarde hoy un poco más tarde de lo habitual vale son ahora son las 9 de la mañana normalmente bueno me despertaba 8 no más o menos normalmente aquí te despiertas a las 5 o 6 de la mañana que ya es súper de día y empiezas a hacer cosas no porque también a las 7 de las 8 de la tarde parece que son aquí las 3 de la mañana pero bueno anoche frank tuvo una charla con gref y me quedé viéndola hasta las 2 de la mañana de aquí más o menos la verdad que la charla estuvo bastante bien estuvo bastante divertida estuvo bastante bien y me quedé viéndola a ver veis este que veis este camino desde mi casa hasta hasta por allí no que baja la casa de frank vale bueno pues esto a esa hora completamente oscuro con mi miopía con mi vista vale en pijama y con gafas de repente frank que no era capaz de conectar la llamada con gref y salí corriendo por aquí papapa para conectarle para conectarle el coso no pasaron cosas pasaron un par de cosas que quería comentar con ustedes y por eso me pasó por aquí para saludarlos vale en primer lugar cuando llegué y con este la llamada resulta que que cree se pone a meterse conmigo tú sabes de broma no cuántos vídeos más he hecho no sé qué no sé cuánto no y y le digo coño hoy hoy te he dado caña hoy precisamente no hoy te he puesto fino y me dice frank no no que se ha disculpado o sea que se ha disculpado por los comentarios que estuvimos comentando ayer no de gemita auron me come los huevos no sé qué no sé cuánto no entonces claro automáticamente digo esta es la mía si te has disculpado es porque ha reconocido o confirmas la relación de auron con gemita no porque si no que si no que sentido tiene unas disculpas no total que cuando terminaron el directo de frank con gref vale resulta ser que tanto auron como gemita han subido como unas fotografías y la han confirmado no mira lo veis ellos me acompañan a todas partes verdad mi niño guapo guapo más bueno claro que se quejan de él que es muy bueno verdad más bueno más bueno mira ellos ellos bueno qué pasa qué pasa señora qué pasa también vení que de que 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 ha acompañado chica 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 oye oye que te estaba poniendo aquí bien cabrón estaba yo aquí hablando bien de ti y ahora se engancha con la celda porque la quiere trinca pues yo estaba yo hablando bien de ti el salto que ha dado bueno que eso tío o sea que básicamente auron ha confirmado lo que ya todo el mundo sabía con una fotografía es una polar hoy no de él con gemita así que la tiene sentar la rodilla y tal fotos bonitas fotos bonitas nada amigos así que nada es muy bonito el amor yo me alegro vale yo ya lo sabía prácticamente y os lo dije os lo dije en un noticiero hace ya creo que al principio cuando se empezó a hablar os lo dije yo ya en un noticiero el canguro el canguro se quiere trincar la cerda se quiere trincar la nutria le digo a lo que trincarse vale le mandé unos bits cuando terminó el directo a gref para darle las gracias por lo que hizo porque la verdad me parece que estuvo súper bien lo que hizo vale y se portó muy bien por la lucia y nada le mandó unos bits para darle las gracias y bueno creo que hoy se pasará también por por el directo de frank o anónimamente no lo sé vale porque ha dicho que me quiere putear pero bueno cuando una persona hace este tipo de gestos la verdad que llamamos nos vamos nos vamos gref cabrón pues mira hoy estoy hablando yo bien de coge tú y te metes con el chaval a bueno a mí me cae bueno me cae regular pero bueno cuando una persona hace estas cosas pues te cambia un poco no ya la base no es la perspectiva me pasó igual con con javier vázquez entre el salseo no que la gente hay pero te haces una foto con él hay pero porque ahora no te vamos a ver cuando yo fui a ver a jorge a a cuentos chinos fueron cuando él me vio javi oliveira no sé qué me trató súper bien me quería poner un coche me estuvo por allí ofreciendo de todo no cuando una persona te trata bien otra también a los tuyos evidentemente tu perspectiva y tu base contra él no porque un poco entonces yo para mí lo que ha hecho gref anoche hombre pues yo lo tengo muy en cuenta que queréis que os diga decirme lo que queráis pero lo que hizo anoche estuvo súper bien a jefran en kick con gref tuvo 17 mil espectadores no sé si fueron 17 mil 17 mil y pico espectadores vale y eso ha ayudado mucho al santuario entonces quieras que no para mí ahí ya a partir esto es una cosa que yo no tengo muy en cuenta que me caigan mal algunas cosas que la hace bueno pero tampoco he dicho nunca no no eres de los malos malos no nunca ha sido de los malos malos pasa que yo le tenía mi cosilla no mi rabilla que pero bueno genial la verdad que estuvo de puta madre vale no sé si lo puedo decir pero lo voy a decir hoy viene plex vale no no en persona sino en llamada vale y y será por la noche vuestra así que yo seguramente durante la tarde intentaré acostarme un rato porque la de plex sí que quiero estar vale y ahí sí que creo que va a ser espectacular vale la que se valía porque la gente tendrá muchísimas ganas de ver a play con con fran vale nada estuvieron cotilleando un poco estuvieron tratando algunos chismes y yo estuvieron con algunas bromas y 10 y hemos llegado 17 17 mil hemos llegado 17 mil casi 17 mil miembros es que es una puta locura o sea es que muchísimo de vez cabrón oye con gres nada mira mira el nota canguro el pobre que joder casi 17 es que muchísimo tío ayer me di cuenta yo de que hablamos de hablamos de miembros no hablamos de suscripciones y hablamos como que le perdemos un poco el respeto pero caos que ayer gris lo mencionaba 500 suscripciones vale 500 suscripciones ya son 2500 hay gente que ha regalado un montón gente que ha regalado más de 100 500 suscripciones ya son 2500 pavos tío que muchísimo que muchísimo lo que tienen que a ver cómo lleguemos a 40.000 40.000 me parece a mí un poco un poco loco me parece muchísimo ojalá la verdad es que me voy llorando de alegría si llegamos a 40.000 pero lo veo un poco mucho no sé ustedes cómo lo veis yo creo que yo creo que hombre que los 20.000 ya es algo realista para los 20.000 ya están ahí que ya es la mitad ya son dos partes del santuario ya es la mitad del santuario y bueno pues nada vale quería hacer este vídeo pues también para hablar bien de alguien no en alguna ocasión no o sea solamente sacamos vídeos muchas veces cuando son las cosas malas ay está metido una cagada esta y aquí quería yo darle las gracias a gref y comentar algo que que no tenía por qué hacerlo no tenía la obligación y y es algo muy bueno que ha ayudado mucho vale o sea ha ayudado muchísimo con lo que hizo ayer ayudó muchísimo entonces también toca hacer un vídeo cuando alguien hace algo bueno nada nos vamos a desayunar vale familia ya he visto que me han subido un vídeo por el canal principal yo no lo he visto todavía pero confío en que ustedes lo veáis la entrevista con sapi ha tenido mucho apoyo me alegro mucho que os haya gustado y nos vemos gentuza que con gref nada